Cada jueves, estudiantes y docentes de diferentes facultades de la UNAH reciben capacitación en relación al tema de los derechos humanos. El turno en esta ocasión fue para los alumnos de Química y Farmacia, quienes participaron en esta jornada informativa coordinada por el Comisionado Universitario de Derechos Humanos. Claudia Agustillo es la Comisionada Adjunta de Derechos Humanos. Ella menciona los temas que aquí se abordan. Los temas a tratar son, ¿qué es el Comisionado Universitario? Derechos y Déberes del Estudiante y el Reglamento contra el Acoso Sexual. Estamos tratando de abarcar tres temas de un solo para aprovechar la convocatoria y el apoyo de las distintas facultades y que todos ellos conozcan sobre todos estos temas que son de interés de ellos. El Comisionado Universitario tiene como tarea fundamental velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio de la Universidad Autónoma. Toda la comunidad universitaria debe estar al tanto de este tema. Es una buena forma para dar a conocer los derechos en lo que se basa el orden de la facultad y así uno establece reglas entonces por si tiene un problema. Así pues una idea para dar a conocer los derechos de nosotros los estudiantes. Debemos de tener conocimiento sobre cada uno de los temas que se están hablando como los deberes y derechos de los estudiantes y tanto como nosotros estudiantes, los docentes también. La queja es cuando hay una violación a derechos grave, cuando hay una falta grave en contra suya. Eso ya no es solicitud, desorientación es queja, se toma de una manera más seria, se interviene ya con el jefe, se piden medidas disciplinarias para que a esa persona se le haga ver que tiene que respetar, que no debe violentar derechos. Muchas veces desconocemos los derechos que tenemos y no los hacemos valer, entonces es como que nos dejamos guiar por lo que nos dice un maestro y muchas veces entonces esto es bueno saber que tenemos derechos, así como tenemos deberes, tenemos que dar a que nos respeten nuestros derechos también como estudiantes. Previo a estas capacitaciones para los estudiantes, la oficina del comisionado brindó charlas a las autoridades de las diferentes unidades académicas, instruyéndoles sobre cómo tratar cualquier conflicto que se presente. El comisionado es un órgano subsidiario, nosotros no podemos hacer las funciones de las autoridades, entonces lo que hicimos en la campaña con las autoridades es decirles que a ellos les corresponde resolver, que el comisionado va a intervenir solo cuando no se les resuelva en las distintas facultades. Según se informó, estas capacitaciones han sido ya impartidas en todos los centros universitarios regionales y próximamente se dará al personal administrativo. Jorge Ramos Lozano, UTV.